Ay, amigos, ¿qué les puedo decir de 6ix9ine? El hombre no necesita que nadie lo presente. Él se ha dado a conocer por su cuenta y no precisamente por su talento para rapear. El hombre es una sensación viral. Tan viral que incluso después de haber pasado casi tres años en prisión, su canción Gooba tendría más de 43 millones de reproducciones en solo 24 horas. Y hoy supera los 300 millones de visitas. Pero en el lado oscuro de la fama es una historia completamente diferente. Este autoproclamado supervillano no solo es ex miembro de una pandilla y un delincuente convicto. También ha sido acusado de delitos sexuales con niños, así como una agresión doméstica. Y eso fue antes de todo el drama en donde lo atacaban por soplón. Algo que salió de su arresto por cargos de crimen organizado. Pero bueno, ya saben lo que dicen. Ninguna publicidad es mala publicidad. La cosa es que 6ix9ine aparentemente usa este como el lema de su vida. Entonces, ¿están preparados para entrar al obscuro mundo de 6ix9ine? Yo vengo preparadísima. Mi nombre es Ayled y los veré después de la intro. Para empezar, hay que dejar claro que la vida de 6ix9ine nunca ha sido lo que se dice fácil. Dicen que su padre biológico era adicto a la heroína, por lo que lo abandonó cuando 6ix9ine era un bebé. Y cuando estaba en el grado 10, abandonaría la preparatoria. En 2010, su padrastro fue asesinado a pocos metros de su casa. Así es que sí, muchas cosas traumáticas le sucedieron desde el principio de su vida. Pero Tekashi, cuyo nombre real es Daniel Hernández, superó todas estas difíciles circunstancias para encontrar su vocación como uno de los mayores trolls de internet en las redes sociales. Algo que luego pudo aprovechar para una carrera musical independiente enormemente exitosa. El problema fue que casi al mismo tiempo que empezó a lanzar canciones virales, 6ix9ine también comenzó a hacerse de un historial criminal. En octubre de 2015, 6ix9ine se encontraría en una situación extremadamente comprometedora. Tener que declararse culpable del uso de un menor en una actuación sexual. Los rumores de este incidente comenzaron a aparecer a través de una pelea con Trippie Redd, quien dijo que su sello no trabaja con depredadores. Los cargos salieron de varios videos musicales que 6ix9ine admitió haber subido a internet en donde se veía a una niña de 13 años en varias posiciones y actitudes comprometedoras, en donde había nula o poca ropa. Y aunque se declaró culpable de los cargos, 6ix9ine diría que en realidad no tenía conocimiento de la edad de las niñas y que él solo tenía 17 años cuando se grabaron esos clips. Pero en realidad 6ix9ine ya tenía 18 años, lo que lo habría metido en un gran problema si no hubiera sido por su eventual acuerdo con la fiscalía y porque se declaró culpable. Los términos del acuerdo de 6ix9ine incluían un año de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario, dos años de tratamiento de salud mental, la prohibición de publicar material explícitamente sexual de cualquier tipo en línea, así como el escribir una carta de disculpa a la niña y su familia y obtener su GED o certificado de preparatoria. Algo que no lograría, por lo menos no en su primera vuelta. Pero ¿cómo es posible que alguien pueda construir una carrera de rap después de algo así? Eso es algo que de verdad yo no me explico. Unos años más tarde, en enero de 2018, 6ix9ine volvería a aparecer en los titulares, esta vez por atacar a un fanático de 16 años en Teja. Después de que el niño tomó una foto de Tekashi, los guardaespaldas del rapero lo rodearon y Tekashi le exigió que borrara la foto. Más tarde, 6ix9ine sería arrestado en la ciudad de Nueva York con una orden judicial pendiente relacionada con el incidente y fue acusado de agresión porque le causó lesiones corporales al chavito. Lo más raro de todo esto es que él y Ugly God llegaron al centro comercial y le dijeron a los fans que fueran a saludarlos. Entonces no entiendo, esperaban que no les tomaran fotos o cuál era el plan. Esto eventualmente se solucionaría cuando el chavito decidiera no presentar cargos. Pero resulta que los fanáticos no son las únicas personas a las que 6ix9ine está dispuesto a atacar. También ha sido acusado de abuso por parte de Sara Molina, la mamá de su hija. Estas acusaciones salieron a la luz por primera vez en 2019 en un artículo de Daily Beast, en donde Sara afirma que 6ix9ine la atormentó durante 7 años y describiría múltiples incidentes de abuso físico, incluida una golpiza en la ciudad de Dubai en la que le dejó el rostro tan hinchado que ni siquiera podía cerrar los ojos. Tiempo después, Tekashi sospecharía que Sara y su manager Shari Jordan estarían involucrados en algún tipo de relación. Y cuando Sara negó estas acusaciones, 6ix9ine la atacó. Pero ahí no acaban las cosas. Sara también comentó que una vez Tekashi la golpeó durante dos horas seguidas y luego la agredió sexualmente a la mañana siguiente. Cuando se le preguntó, Tekashi no entró en detalles sobre estos incidentes, pero durante una entrevista con The New York Times en 2020, admitió haberla atacado en múltiples ocasiones. Y por más horrendos, cobardes y estúpidos que sean estos crímenes de los que les he hablado, la controversia que más ha impactado la carrera de Tekashi es su arresto por armas de fuego y cargos de extorsión como resultado de su participación con la pandilla 9Tray Gangsta Bloods. En 2017 Tekashi conoció al rapero Billy Sego de 9Tray y empezó una relación de negocios con la pandilla en la que él les daba dinero para que ellos compraran armas de fuego y mantuvieran todo en calma, por así decirlo. Y a cambio Tekashi aprovecharía la popularidad que le da a un rapero con un futuro prometedor en la escena estar asociado con una pandilla violenta. Personalmente, que la violencia le de credibilidad y popularidad a un rapero se me hace algo un tanto retrograda. Pero en la cabeza de 6ix9ine esta transacción tenía sentido porque las dos partes ganaban, si lo quieren poner de esa forma. A lo largo de más de dos días de testimonio, 6ix9ine admitió su papel en 9Tray Gangsta Bloods y también entró en detalles sobre lo que llamó crímenes violentos, robos, asaltos, drogas y cosas de esa naturaleza. Como quedará claro a través de su testimonio final, 6ix9ine admitió haber usado su influencia dentro de la pandilla para ordenar que golpearan a raperos rivales como Trippie Redd y Chief Keeve y también ordenó que asaltaran el sello de Texas, Rapalot. Cuando el ataque a Chief Keeve resultó un fracaso, 6ix9ine admitió haber reducido la cantidad que ofreció pagarle al pandillero que contrató y pasó de $20,000 a $10,000. Cosas como estas provocarían peleas internas dentro de la pandilla, evidentemente. Para el verano de 2018, 6ix9ine estaba teniendo muchos desacuerdos con sus antiguos socios y fue entonces cuando uno de sus ex guardaespaldas lo secuestró y le robó cientos de miles de dólares en joyas. Tekashi eventualmente escaparía, pero las cosas ya se estaban saliendo de control. Pero es que este hombre que esperaba, al final de cuentas estaba tratando con pandilleros. En noviembre de 2018, el mismo mes en que su sencillo dummy boy estaba rompiendo las listas de Billboard, Tekashi y un montón de 9train gangsters fueron arrestados. Una vez acusado de cargos federales, 6ix9ine estaba más que dispuesto a lavarse las manos y colaborar con los federales para escapar de una posible sentencia de prisión de 47 años. Miren, 47 años es un montón de tiempo, ni siquiera voy a decir, no, que le pasa, se los hubiera aventado, porque, a ver, quédense ustedes 47 años en prisión, yo, con solo escuchar cuánto tiempo es, también considero la opción de cooperar con la ley, la verdad, para que me hago. En 24 horas, Tekashi se declaró culpable y comenzó a testificar contra sus antiguos socios. Debido a su voluntad de ayudar a la fiscalía, su eventual sentencia se redujo a dos años. Además, también fue multado con 35 mil dólares y se le ordenó realizar 300 horas de servicio comunitario. Pero al final, Tekashi solo pasaría 6 meses en la cárcel después de haber cumplido 13 meses durante el juicio. Y después, debido a la pandemia, su condición asmática lo puso en alto riesgo de contraer la enfermedad, por lo que se le permitió salir de prisión y cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario. No hace falta decir que no le tomó mucho tiempo lanzar un nuevo video musical una vez que salió. Su sencillo guba rompió las listas de éxitos. Fue como si Tekashi nunca se hubiera ido y rompió tantos récords que hizo que raperos de la vieja escuela como Snoop Dogg se lamentaran del hecho de que el hip hop parecía estar aceptando a una rata entre ellos. Y cuando su canción Guba se vio desplazada por Stuck With You de Ariana Grande y Justin Bieber, en lugar de aceptar su derrota, 6ix9ine acusó a estas super estrellas del pop de usar tarjetas de crédito para manipular las listas de éxitos. Desde entonces, la vida no ha sido una historia de éxito para Tekashi. Su círculo más cercano ha estado preocupado por su seguridad, especialmente después de que involuntariamente filtró la dirección de su nuevo hogar. Después de eso, 6ix9ine se alejó un poco de las redes sociales. Luego estuvo a punto de sufrir una sobredosis con pastillas para adelgazar y la gente empezó a preocuparse por su salud física y mental. Recientemente, uno de los pecados más antiguos de 6ix9ine ha regresado. ¿Se acuerdan del caso de la menor de edad que apareció en unos clips haciendo cosas comprometedoras? Bueno, la chava involucrada en ese caso ahora tiene 17 años y está demandando a Tekashi por lo que sucedió esa noche. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con esta situación. La demanda sigue en proceso, pero en cuanto tengamos más actualizaciones sobre este caso, se los haré saber. Por lo pronto terminaré este video aquí. No sin antes preguntarles, ¿qué onda? ¿Qué opinan del lado más oscuro de la fama de 6ix9ine? Ay, miren, yo no sé, amigos. Este hombre siento que siempre está envuelto en controversias. Pero espero que este video les haya gustado y de paso los haya informado y entretenido. Si fue así, háganmelo saber, dándole mucho amor al video, compartiéndolo con sus amigos, conocidos y desconocidos. Y también síganos en nuestras redes sociales oficiales, porque andamos echando el chal por todas. Y ya que están por ahí, también síganme en mi Instagram personal. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos. Y nos estaremos viendo en otro video. Bye!